Continúa la militarización del país. Entre día sábado y día domingo de la semana pasada empezaron a llegar al área metropolitana de Guadalajara más elementos de la Policía Federal y más elementos del Ejército Mexicano. El coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado de Jalisco, Macedonio Tamés Guajardo, dijo que en el área metropolitana de Guadalajara ya van a patrullar 608 militares que se van a sumar a 260 elementos de las policías federales, estatales y municipales. Pero también en la región de Los Altos el grupo de coordinación se va a integrar por 600 elementos del Ejército, 260 policías federales, estatales y municipales. Adicionalmente a los que se mandaron a la zona norte, que fueron 200 efectivos más de la decimoquinta zona militar. En total ya están operando en este momento en el Estado de Jalisco 2 mil elementos de las diversas corporaciones, su gran mayoría ejército y policía federal. Dijo el tipo este, Tamés Guajardo, que estos operativos conjuntos van a tener un mando militar. Sí, mando militar. Y fíjense cómo lo expresa. Sin perjuicio de la competencia local y estatal, la coordinación la tendrá un militar en cada una de las áreas. En la zona metropolitana de Guadalajara se ha designado al coronel León Almaguer y en la zona de Los Altos al coronel César Gutiérrez, quienes van a estar a la cabeza de estos operativos. O sea que aquello que se aprobó hace unos días en el Congreso sobre un mando civil, pues eso es en el papel. En los hechos, allá en las zonas, allá en los estados, quienes van a dar las órdenes, pues van a ser militares. Dijo el tipejo este, que se reunió con el comandante de la decimoquinta zona militar, Norberto Cortés Rodríguez, y con Jesús Valencia Guzmán, que es el titular de la unidad de políticas estratégicas para la construcción de la paz con entidades federativas y regiones de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. En la mesa también estuvieron los presidentes municipales de Guadalajara, El Salto y Tonalá. Siempre les he dicho, porque me parece que es así, que entre más largo sea el nombre de una dependencia, más inoperante es esta. Fíjense, les repito el nombre de esta dependencia del gobierno. Unidad de políticas estratégicas para la construcción de la paz con entidades federativas y regiones de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Así se llama, son trabalenguas. El funcionario dijo que hay coordinación con autoridades estatales y municipales y se refirió a que esta decisión se tomó debido a los altos índices de homicidios que han ocurrido en la misma zona de Guadalajara como en la de Los Altos. Por esto, clasificaron a estas dos regiones del estado de Jalisco como zonas prioritarias. Rechazó que vayan a colocar retenes como se hacían en sexenios pasados y dijo que el incremento de la violencia en Jalisco es multifactorial. No quiso referirse a los enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Es multifactorial, no se puede atribuir a una sola cosa. A mí no me gusta decir que es entre ellos, porque entre ellos son mexicanos, son ciudadanos y como autoridades locales, federales y municipales tenemos que actuar en consecuencia. Es lamentable que entre ciudadanos mexicanos ocurran estas cosas. Hay que evitarlo de todas formas. También dijo que el índice de homicidios fue lo que se tomó en cuenta entre otros indicadores como los delitos patrimoniales, ilícitos como las lesiones o como el robo, los que provocaron que se empezaran a destinar más personal, más elementos del ejército a esta zona. Respecto a los retenes, dijo algo muy interesante. Los retenes no porque son inconstitucionales. No vamos a hacer retenes, vamos a hacer patrullaje. Vamos efectivamente a detener gente que incurre en algún ilícito, pero sobre todo vamos a dirigir el patrullaje y la vigilancia a la luz de la información que nos dé nuestra propia inteligencia y los propios municipios. Dijo también que esta reunión con las autoridades federales no fue un apretar de tuercas o como un regaño. Dijo que se trató la reunión que tuvieron entre las autoridades estatales y municipales con mucho respeto y con coordinación. Además, descartó que vaya a renunciar al cargo. Dijo que está firme y seguirá estando, pese a los pésimos resultados que ha habido cuando menos en los últimos dos meses en el estado de Jalisco. Así es que con mando militar unos dos mil elementos federales van a estar, póngale mil quinientos, los otros son municipales y estatales, unos mil quinientos soldados van a estar patrullando desde ya, es policía militar la que va a estar allá, policía militar patrullando la zona metropolitana de Jalisco y la región de Los Altos.